Desconocido Desconocido, soy de Jalisco Surcando a mi mi camino Del cielo no te cae nada Sal y busque mi destino Antes ni un banco Para sentarme y ahora el banco está forrado En un lambo que es un torito por guanatos Y por andares Y por zapopan avenidas en una claren Para el tiempo traigo un Rolex con diamantes Y en el cuello Una cubana siempre me pegara un beso Como extraño a mi madre Siempre la llevo en mi recuerdo Desde abajo y ahorita en la cima Y diepitos verdes generando ya sea de noche o de día Desconocido fui para varios un día El chaval no ya creció y tuvo más huevos que dos, tres que no creía Los de bolos traigo puestos y también traigo bien puesta la camisa De nacimiento Soy bélico ranchero como no es mi viejo De botas y de tejana Porte fino y bien discreto Desde abajo y ahorita en la cima Y diepitos verdes generando ya sea de noche o de día Desconocido fui para varios un día El chaval no ya creció y tuvo más huevos que dos, tres que no creía San Juditas y la Virgen que Diosito me bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!